En la parte frontal del Teatro Nacional hacemos conexión directo con ustedes. Mientras aquí adentro todo el protocolo montado a la espera del Presidente de la República, como pueden observar manifestaciones de personas en las afueras del Teatro Nacional en procura de decirle al Presidente que cuatro años más. Pueden observar cartelones, un sinnúmero de personas con gorras alusivas en apoyo al Presidente de la República. Y no falta tampoco el personaje del Chapulín Colorado, como diciendo ya ahora, ¿quién podrá defendernos? El Chapulín dice que es apoyando, que está. ¿Cuál es tu función aquí? Mi función es la misma desde que el Presidente se lanzó como político a la política, ha sido seguir el Presidente Luis Sabinader, porque para mí es un hombre de muy buena voluntad, que la tiene toda para que este país salga adelante. ¿Usted está para defender al Presidente o defender al pueblo dominicano? Oye, cuando yo defiendo al Presidente, estoy defendiendo al pueblo dominicano, porque el Presidente es de todos, y el Presidente atiende a todos. ¿Y ustedes, con quién, qué grupo representan aquí? Estamos aquí apoyando a nuestro Presidente, Luis Abinader, como lo está haciendo bien y lo vas a seguir haciendo bien. El equipo Luis Construye, apoyando al Presidente. Presidente, siga, Presidente, siga. Cuatro más. ¿Cuántas guaguas vienen con ustedes aquí? Como cuatro o cinco guaguas. ¿Y ustedes? No, no, imagínate, apoyando al Presidente, Luis, el mejor Presidente que ha tenido este país, institucionalmente, Luis Abinader. ¿Cuál es la cuota que están dando para venir a apoyar al Presidente aquí? Ninguna. ¿Ven a diente a nadie? ¿Ven a apoyar al Presidente? Bueno, en este momento vemos las unidades que, protocolar las unidades que franquean al Presidente de la República, que está haciendo su entrada al Teatro Nacional. Una gran cantidad de personas en ovación, levantando bandera. El Presidente llega en su Tesla, en su carro Tesla eléctrico. Y todos los franqueadores ha apostado aquí y detrás del Presidente, la comitiva presidencial que lo acompaña. Como ustedes pueden ver, una gran agarabía a la llegada del Presidente Luis Abinader aquí al Teatro Nacional. Nosotros estamos apostados aquí, varios periodistas de Vox Media Network, para llevar toda esta coventura especial a ustedes. Como pudieron ver, recibimos un saludo de la Vicepresidenta Raquel Alvaje, quien nos dio un saludo desde el automóvil eléctrico del Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, que se juramenta hoy aquí en el Teatro Nacional, haciendo algo totalmente diferente a lo que se había hecho en alguna juramentación anterior a esta. Recuerden, este 16 de agosto nosotros estamos permanentemente en una cobertura especial. Vamos a tomar tanto la impresión de la gente, de la gente del pueblo que siempre se acerca aquí, pero también de los ministros y funcionarios que están presentes, igual que de los legisladores. Vimos muchas caras de nuevos legisladores que se suman ahora a la bancada del Congreso Nacional. No, no se muevan de ahí, que nosotros estamos en la calle, llevándole a ustedes, a sus hogares, toda esta cobertura especial. Quédese ahí tranquilo, en sintonía con nosotros en Vox Media Network, cobertura especial.